Muy buen día, muchas gracias por estar aquí con nosotros otra vez en un capítulo de su programa Rumbo Electoral, en el cual estamos platicando con los diferentes candidatos y en esta ocasión tenemos la dicha de tener al candidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia Municipal de Zapotlán Grande, Ingenio El Toro. Ingenio, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, Milton, un saludo a todo el auditorio y a ti, gracias por la invitación para poder platicar con las personas de nuestra ciudad sobre lo que estamos haciendo y sobre nuestro proyecto también. Perfecto, pues Ingenio, platícanos sobre los cierres de campaña ya y sobre toda la visita de Pablo Lemus, candidato a gobernador. Sí, mañana martes, cinco y media de la tarde, en el espacio conocido como Aquiles Córdoba, que es la unidad deportiva venustiana Corranza, mayor referencia en frente del CUSUR. Ahí vamos a tener nuestro cierre con Pablo Lemus. Faltan varios días, pero él quiere hacer un cierre en cada uno de los distritos electorales. Ya estuvo en Autlán, estuvo en Tala, ayer estuvo en la zona de la Ciénaga. Y así se viene recorriendo todas las diferentes zonas del Estado. Y nos toca a nosotros, mañana martes 21, estar 6, 5, 30 de la tarde, ahí en este lugar, hacer un cierre en donde Pablo Lemus viene a refrendar los compromisos que hemos establecido durante estas casi ocho semanas ya de campaña, en donde hemos podido hablar de este gran impulso que nos está dando Pablo Lemus con respecto a proyectos de infraestructura. El otro día hacíamos, Milton, un primer cálculo. Lo que Pablo Lemus está ofreciendo para Zapotlán son prácticamente, fíjense bien el dato, 500 millones de pesos de infraestructura en los tres años. Obviamente vamos a ir por más gestiones con recursos propios. Pero lo que ya está comprometido, ¿no? Pero de estos cuatro o cinco proyectos que son fundamentales, que lo hemos hablado, el hospital, el libramiento carretero allá en la parte de la laguna, el otro libramiento o el plan maestro de vialidad aquí en Serafín Vázquez y el polideportivo, más un centro colmena. Estamos hablando de casi 500 millones de pesos de inversión. Solo para que se den una idea, el presupuesto anual de la ciudad es poquito más de eso, de 550, que me parece que no llega a los 600 millones. Es lo de un año en lo que mantienes toda la ciudad. Nómina, servicios, luz, gasolina, todo, todo, todo lo que se usa para sacar adelante un municipio, invertido ahora en infraestructura. Ese es el tamaño del compromiso que tiene Pablo Lemus, que lo dice en las encuestas, no lo digo yo, va muy bien, va a ser nuestro próximo gobernador. Y es fundamental que podamos tener un gobernador que sí le meta dinero a Zapotlán, pero que sobre todo tenga con quién dialogar aquí, porque al final de cuentas, esa es la importante, que no se cierren puertas en otros lados, derivados de esa idea de que siguen encampañados durante la administración municipal cuando las campañas se acaban el 2 de junio y debes de empezar a enfocarte en cómo cumplir todo lo que prometiste en Zapotlán. Nosotros tenemos una excelente relación con Pablo Lemus, con muchos de los que van a ser secretarios, seguramente tenemos años de trabajo político y yo estoy seguro que a Zapotlán le va a ir muy bien. Entonces, pues ir a escuchar a Pablo Lemus, a refrendar esos compromisos el día de mañana, martes, 21, 5 y media de la tarde en el Foro Luis Guzmán. Y ahí vamos a estar también presentando la otra parte de propuestas que nosotros tenemos aquí para la ciudad. Sí está bien lo que nos está impulsando Lemus, pero también tenemos una idea muy clara de lo que necesita la ciudad en materia de seguridad, de apoyos sociales, de mujeres, de educación. También hay que recordar que traemos un gran, gran proyecto de educación, de educación pública para la ciudad y que gracias al apoyo de Pablo y de todo el proyecto involucrado en el sur de Jalisco, Juan Figueroa, Luz Elvira, Esquer en la Senaduría. Pues estamos tratando de que a Zapotlán estos tres años nos ayuden para poder tener recursos. Al menos lo de Lemus ya está pactado, ya está hablado. Nos dicen dónde va a ser el hospital. Por supuesto que lo tenemos ya visualizado. Oye, ¿sí se va a hacer? Pues claro que se va a hacer. Venimos de ser diputados federales y locales y solo en estos seis años en donde hemos estado nos ha tocado gestionar y también inaugurar hospitales tan lejos como el de Jilotlán, el de Pihuamo, el de Tapalpa. Y hace unos días el de Sayula. Ojalá que vean ese de Sayula. Si ese les parece espectacular, simplemente por las fotografías, el de Zapotlán es todavía mayor simplemente porque es un hospital de especialidades, tecnología, obviamente instalaciones, servicios de especialistas, que es lo que importa finalmente es lo de adentro, ese capital humano y que vamos a tener un hospital. Yo sí lo vengo diciendo, ojalá me equivoque porque eso significaría que habría más inversión. Pero en los siguientes diez años no veo una obra más importante que ese hospital y que mucho va a ser gracias al apoyo que nos puedan brindar como candidatos a la presidencia y de Pablo Lemus, candidato a gobernador. Que ese de Sayula es casi el doble del regional, ¿no? Sí, es más grande, capacidad instalada, número de cámaras, de camas. Este es todavía más grande. ¿Podemos hablar tres veces más grande? Por lo menos, ¿no? Pero sobre todo, insisto, es con lo que va a suceder adentro, ¿no? El hospital de Sayula es un hospital de primer nivel, de primer contacto, que es partos, medicina general, urgencias. Claro, en unas instalaciones impresionantes, ¿no? Este número de cámaras, de camas instaladas es el doble de las que tiene el regional aquí. Son casi 40, 50 camas sensables, que es donde dimensionas el tamaño de un hospital. Y que este de aquí en particular, pues, va a tener no solo el número de cámaras, sino también el tipo de servicios que se van a prestar, ¿no? Lo decimos en términos muy simples, para que la gente nos ayude a entender o a dimensionar. Es muy común que, de repente, por la falta de un especialista, de lo que ustedes quieran, un simple cardiólogo, no hay cita aquí, pues, hay que irse a Guadalajara. Oye, que necesito un estudio, una tomografía de algún cierto tipo, pues, no hay neurólogo y no existe el aparato para hacerlo. Aquí se va a hacer en ese hospital. Y recordar que es del sistema de salud Jalisco. No necesitas estar afiliado ni al IMSS ni al Issste. Es un servicio que puede recibir cualquier ciudadano aquí en nuestra ciudad y en la región. Yo estoy convencido que le vamos a regresar a Zapotlán el liderazgo en muchas cosas, entre otras, en materia de salud, teniendo este hospital. Aquí va a ser la capital del sur de Jalisco en materia de salud, como ya lo es el regional, en cierta medida, pero con muchas carencias. Por cierto, el regional lo queremos arreglar también. Rehabilitarlo, hacerle una clínica de la mujer y junto con el hospital de especialidades, pues, imagínate, ¿no? Los tipos de servicios de salud que vamos a estar prestando aquí en la ciudad. Se va a ampliar. Ingenio, en la mañana hablabas en la rueda de prensa sobre el apoyo al emprendimiento, el apoyo para la generación de empleo, ¿no? Sí, nosotros seguimos presentando ejes, Milton, amigos. Nuestra campaña desde el primer día ha sido de propuestas. Un eje por semana. Cada noche lo platico en la colonia donde me presento. Hablo un poco, pero de manera muy general, la línea del tema ambiental. Por ejemplo, lo dices en dos o tres propuestas. Pero cada semana estamos tratando de amplificar el mensaje en cada uno de estos ejes. Empezamos, por supuesto, con salud. De ahí nos fuimos a educación, deporte, medio ambiente, infraestructura, seguridad, servicios públicos municipales. Le hemos presentado a la ciudadanía una propuesta muy amplia de cada rubro de estos. Hoy tocó el tema económico, el tema de crecimiento económico de la ciudad, porque luego pareciera que desde el municipio esto no importa mucho y claro que tiene que ver con generar condiciones favorables. Lo primero, los temas de emprendimiento, seguir impulsándolos. Ya lo hicimos de diputado. Queremos hoy facilitar la posibilidad de que más mujeres que hoy tienen un emprendimiento podamos gestionar recursos para que lo puedan tener. Pero lo queremos hacer también con jóvenes. Queremos así que Zapotlán sea la capital del emprendimiento. Queremos involucrar todas las facilidades. No podemos hablar de una ciudad del emprendimiento si finalmente te cuesta seis meses obtener una licencia de construcción. O tienes que demandar al gobierno para poder hacer tus exposiciones. Eso todavía es peor. Les decía yo, dictámenes. Vamos a meter tecnología sobre todo en la área de construcción, en el tema de obra pública, porque es donde hay mucha tramitología que de repente se detiene. ¿Qué quiero hacer? Trámites tan simples como de repente un uso de suelo que cuesta mil pesos, se puede tardar hasta dos meses y medio. Que no es más otra cosa más que consultar un plan de desarrollo y que te dicen, ah, sí, sí se puede. Hombre, pues tiene que ser automático. El usuario lo va a hacer en línea. No debe de costar. Lo imprime y llego. El dictamen de uso de suelo ya lo hice y con eso empezar a generar la licencia de construcción. De ahí para adelante, ¿no? Los temas de licencias comerciales, las tipo A y B, que son negocios que no tienen cierto riesgo, que... Como venta de ropa y cosas. Ropa y de ese tipo, se deben de tramitar prácticamente en línea y la persona debe salir con su licencia en la misma semana y el compromiso con los constructores, pues no puede haber crecimiento económico si no existen esas licencias. Las licencias, dos, tres, cuatro, cinco meses. Las vamos a ampliar en una primera etapa, otra vez, los tipos de licencia de construcción que no requieren mayor tramitología, que es una simple construcción, una remodelación. Estamos tratando que sean en 72 horas, pero voy más allá con el tema del emprendimiento. Esa sí, pues la tramitología hay que eliminarla. Queremos impulsar el primer trabajo. Le llamamos nosotros mi primera chamba, como suena ahí, que podamos impulsar a jóvenes a que a partir de involucrarse en el servicio público municipal puedan empezar a generar antecedentes, que puedan empezar a generar experiencia, que luego la asumen para buscar un trabajo todavía mayor. El gobierno incluyente, que empezamos como movimiento ciudadano, lo queremos mejorar ahora a partir de que también involucremos a las empresas con un cierto número de trabajos en la iniciativa privada. la posibilidad de que FOJAL lo traigamos y sea un ente para financiar a las MIPIMES, a todas esas pequeñas empresas que dicen los datos son las que generan el mayor número de empleos. FOJAL va a estar funcionando, dando créditos a bajo costo para que cualquiera de nuestras empresas pueda empezar a generar y desarrollar actividad económica, pero también a generar empleo. Hay un gran proyecto, lo hablábamos en la mañana, en donde sí creemos que la generación de empleo no le corresponde a un municipio, nos queda claro, pero si tú no generas condiciones económicas, Milton, amigos, sucede lo que pasó en esta administración, daba un dato, mientras en el 2021 había justo ahí se generaron 4.500 y pocos más empleos, todavía durante la época de la pandemia, hay que decirlo, donde había restricciones, por ejemplo, para la industria que exporta, muchas cosas, 4.550 empleos, en estos tres años, comparados ahorita, se han generado 450 empleos, datos oficiales del Seguro Social, que son los que nos dicen, pues la ciudad no está creciendo, al contrario, hay empresas que ya están migrando, la falta de facilidades para tener una licencia municipal o esta tramitología, pues luego provoca que te tengas que ir a otro lado. Si quieres ayudar a esas empresas, si quieres generar emprendimiento, pues va en el paquete completo, es hacer un ecosistema de emprendimiento con financiamiento, facilidades técnicas, tramitología y uso de tecnología. Vamos a hacer que los jóvenes de nuestras instituciones superiores de educación participen en la generación de proyectos que va a ser un concurso de emprendimiento para resolver trámites que normalmente tenemos de manera usual en un gobierno y que ellos nos van a ayudar a hacerlo a través de la tecnología. Y sobre todo, recuerdo que a nivel federal una vez sacaron un concurso de cuál era el trámite con peor burocracia, ¿no? Y casi siempre salía al Seguro Social, ¿no? Sería como identificar qué es lo que estorba y para limpiarlo y hacerlo mejor y quitar tanta burocracia. Sí, la mejora regulatoria que ya tiene más de 10 años es un concepto que no ha podido ser una realidad en Zapotlán. Si hay algunos trámites que se abrevian, si hay algunos trámites que de repente son medios automatizados, pero no es una realidad. La mejora regulatoria vamos a hacer que precisamente eso que dices, menos número de trámites, más rápido y pensando siempre en cómo un ciudadano padece de repente esto que le pide un funcionario municipal. Necesitamos forzosamente que quien necesite hacer un trámite tenga los menores requisitos posibles por su puesto, siempre buscando proteger a la ciudadanía en caso, por ejemplo, de una licencia de un giro restringido, un permiso de construcción, pues no puede ir avalado si no va con un cálculo estructural. Pero a veces te piden lo mismo para eso como para una tiendita, ¿no? Que no va a vender nada. Creo que eso es justo lo das ahí. Debe ser en la debida proporción de cada uno de los trámites que se hace. No puede ser que una tienda de barrotes el otro día me decían ya les piden factibilidad de estacionamiento. O sea, una tienda de barrotes, hombre, pues sí, son negocios barriales, te permiten normalmente pues llegar y pues hacer las compras después del trabajo, son negocios a los que llegas prácticamente caminando. No, no, como tú lo dices, si verdaderamente queremos generar esa cultura de poder impulsar a que todo el mundo esté emprendiendo, lo menos que puedes hacer es hacerlo con trabajo. También hay muchas quejas de que a veces la gente quiere remodelar la fachada o en la cochera taparla, pues te piden permisos como si fueras a construir una casa, ¿no? Y no te lo dan. Justo lo que dices, otra vez la proporción entre lo que dice la ley y pareciera que es igual para todos, no es igual un permiso de construcción con varios cientos de metros cuadrados a alguien que quiere remodelar una fachada y que muchas veces Milton, amigos, pues tiene que ver también con un proyecto de autogestión o de autoconstrucción que la ley lo permite, pero si te llegan de repente y te ven a ti y dicen, hombre, usted está tirando albañiles y bueno, empiezan un montón de problemas. Esas cosas deben de cambiar. Si queremos, insisto, generar derrama económica, pues lo vamos a hacer pues a partir de lo que hablábamos en la mañana de generación de empleo, pero a partir de las facilidades que da el ayuntamiento atraer inversión es parte fundamental de la ciudad, pero no la puedes atraer si no generas esas facilidades y creo que eso se le va a notar desde el primer día, ¿no? ¿Cómo hacemos que la gente venga a invertir a Zapotlán? A partir de esta proyección que tenemos de este eje que es el eje económico que presentamos el día de hoy. Ok, perfecto. Bueno, pues el día de hoy ha sido un día muy atareado, ¿no? Sí. Bueno, todos los días, pero hoy significativamente más. Fuiste a la Fiscalía Ante Corrupción ya que el sábado en la rueda de prensa que hiciste se ha hablado de Luz Elvira Durán y Juan Manuel Figueroa habías comentado que no solo se trata de hablar y denunciar de palabra sino con hechos. Fuiste hoy a la Fiscalía Ante Corrupción. Lo comenté al principio, ya presentamos la denuncia correspondiente, ya será la autoridad, fuimos a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción que tiene una sede aquí en Zapotlán en donde se persigue de oficio, hay que decirlo, no son denuncias de estas que se presentan nada más y que no generan más que la recepción como, perdón por la comparación, como en Derechos Humanos en donde presentas la queja y ya una autoridad decide si le da entrada o no y emite una recomendación que casi siempre no es vinculatoria, nada más te da por ahí algunos lineamientos. No, a ver, lo que presentamos el día de hoy es una denuncia formal en una de las fiscalías que existen en el Estado, en la particular la que tiene que ver con combate a la corrupción. Es especializada, está aquí en la ciudad y nosotros lo que hicimos fue hacer y ser congruentes y consecuentes con lo que dije el sábado. Sí, puede, estamos en campaña pero la verdad es que no esto es un tema político, Milton, es un tema de querer a Zapotlán de aquellos que por años se lavaban la cara diciendo que ellos no robaban, que no traicionaban. y que no mentían, pues hoy están siendo exhibidos como aquella parte todavía más añeja de aquel viejo PRI que de repente nos asustaba con cosas que de repente ya al paso del año decíamos ah, se quedaron con una propiedad, se quedaron con un kiosco, tú sabes que hay una historia ahí en Zapotlán sobre un kiosco, ¿no? Pero hoy particularmente la verdad es que lo que sucedió es terrible en materia de la responsabilidad de aquellos que se comprometieron a cuidar a Zapotlán y nos demostraron que no solo no lo cuidaron, lo desprecian, que quieren seguir gobernando porque lo que les interesa es seguir haciendo negocio, ¿qué sucedió para la gente? Lo volvemos a explicar porque de repente hoy han querido usar argumentos de que no es cierto, que si yo voy a los socotillos ahí puedo entrar, claro, pues todavía es visible, lo que queremos decirle a la gente es que miren, y la otra frase es que no se vende, no, pues no se vende, nadie ha dicho que no se haya vendido, ¿no? No, exactamente, no se vendió, simplemente se cedió ante una demanda en particular, se regaló, esa es la palabra, y con un par de juicios, por ahí ahora ya todo mundo quiere tener la paternidad de este asunto, es lo de menos, en un momento algún candidato exhibió, pero le ajustó para una red de prensa, yo no lo vi presentando una denuncia, creo que hoy lo van a hacer, pero fue a partir de que pudimos documentar, ellos inclusive usaron palabras de se dice, se supone, nosotros presentamos un par de juicios que nos dicen, oye, ¿quién les dio información? A ver, esta información es pública, está en el Consejo de la Judicatura, hay un par de juicios, es lo primero que hay que entender, un particular reclamó, por cierto, no es uno, son cuatro particulares que son copropietarios y dicen, yo tengo, tienen parte del terreno ahí, hay que recordar que el predio de los socotillos es muy grande, el ayuntamiento tiene una cantidad importante de hectáreas, alrededor ya con estas que quitaron, pues quedaron como 50, 60 aproximadamente, y un particular llega y le dice, oye, ayuntamiento, creo que tienes una parte mía que me corresponde, es un juicio que se llama de apeo y deslinde, primera irregularidad, nadie pide más, o sea, si yo tengo que tenía ese particular alrededor de 7 hectáreas, pues no puedes decir, oye, creo que te equivocaste en los límites y esas 10 hectáreas son mías, un juicio de apeo y deslinde, lo sabe cualquier abogado, son por excedentes pequeños, un cambio de cerca, quizá en estos terrenos rústicos, de repente, una barranca o algo así, que te permite tener, o no, una propiedad, una superficie menor a la que tú crees que es tuya, presentas la queja y obviamente la otra parte lo que tiene que hacer inmediatamente es decir, no, tenemos la posesión pacífica, prolongada de este predio desde hace muchos años, con eso que hubiera hecho la autoridad municipal, se acaba, no, se hubiera entrado en litigio, pero no le hubieras permitido en automático que él dijo, ah, no dijo nadie a la autoridad municipal, voy y al registro público, esas 10 hectáreas ya están escrituradas a favor de esos cuatro particulares, esa es la primera, en ese primer juicio la síndico municipal, Magaly Casillas, lo único que hizo, lo mostramos en esa rueda de prensa, fue contestar, fue decir, sí, soy la abogada, por ahí está, mostramos en su momento el acta correspondiente, por aquí está, señala y dice, sí, soy la juez municipal y señala Carla Cisneros como la única autorizada para recibir notificaciones, nada más, fue todo lo que hizo el ayuntamiento, si esto no es omisión, no presentó ninguna prueba, hubo una diligencia para que las partes pudieran mostrar que cada uno que les tenía la razón con respecto al juicio y no hicieron nada, simplemente lo dejaron pasar y esto provocó que mira, en el primer juicio, el que se inició prácticamente el 8 de abril del 2022, el 6 de junio, dos meses después, prácticamente el 2 de junio, ni siquiera los dos meses después, la autoridad judicial ya le había dado la razón al particular porque al no contestar, en automático, el juez dice, le da la razón, pues tiene la razón y el particular, los cuatro particulares que son copropietarios, van y escrituran ese excedente de 10 hectáreas, pues no se vendió, no quieran confundir a la ciudadanía, simplemente lo perdieron por su incapacidad, por haber sido omisos y a mí sí me da también mucha incertidumbre que lo hicieron ante familiares, está documentado, si quieres no directos, pero en tercera y cuarta línea del alcalde con licencia Alejandro Barragán, esa es una realidad, los cuatro particulares que son copropietarios de este terreno, son Alma Rosa Vázquez Pérez, según el registro público de la propiedad, Alfonso de Anda Plasencia, José Ramón Vacías Vázquez y Rosalba González Núñez, los dos primero casi con el 85% y los otros dos con el 15% de participación en esta copropiedad. Hay que comentar dos cosas, uno, la rapidez con la que salió el servicio de abril a junio, cuando normalmente estos casos suelen llevarse un año y medio o más, o si no hay que voltear a ver el asunto a la CONASUPO, 18 años, 18 años, segundo, a esos dos meses hay que quitarle Semana Santa y Semana de Pascua y los fines de semana, entonces estamos hablando de un juicio como de 30 días más o menos, así de rápido fue y todavía había una estrategia jurídica Milton, los abogados lo saben, para que este primer juicio cobrara, le llaman ellos, tuviera sentencia firme, deben de pasar dos meses antes de que otra vez un particular vuelva a iniciar un juicio sobre un tema relacionado, si en dos meses otra vez nadie dice nada, el juez dice ah, admito un segundo juicio, que eso fue lo que denunciamos y que no lo había hecho nadie más, no lo sabían ni siquiera los otros actores políticos que ahí habían denunciado, este segundo juicio es el que nos parece más grave, otra vez, pasado los dos meses de estos dos meses que en junio, ahora inician prácticamente en agosto, el 5 de agosto y el 27 de octubre otra vez una sentencia en firme ahora por dos hectáreas, 1.7 de la servidumbre de paso, para que la gente nos entienda, es la entrada al parque Los Socotillos y una zona un poco mayor donde se muestra claramente el desinterés el desprecio que tiene esta ciudad estos gobernantes por defender lo nuestro ¿qué va a pasar ahí? por lo siento por los particulares porque esa entrada son los dos fraccionamientos es más el alcalde Alejandro Barragán ahí vive seguramente él sabía lo que iba a pasar pero lo más grave que nos parece en este segundo juicio Milton amigos es el actuar de la síndico municipal en el otro de menos acreditó su personalidad jurídica en este juicio no presentaron un solo documento en términos legales es el juez declaró rebeldía de alguna de las partes que es no le importó no contestó no aportó nada y no me digan que no los notificaron hay un jurídico lo supieron eran funcionarios públicos municipales estaban en obligación de contestar y defender el municipio con algo que hubieran contestado otra vez un particular no hubiera podido hacer lo que hizo un juicio de dos meses y para los que dicen pues que no se vende que los socotillos se defienden y cosas de ese tipo pues yo solo les pido que consulten ya en el registro público de la propiedad el excedente ya registrado sobre estos particulares la escritura la escritura se puede consultar pero como las primeras 10 hectáreas solo las agregaron como fue un juicio de apeo y deslinde se agrega una parte donde dice agregamos esto o sea no hay una nueva escritura pero en el caso particular de la segunda excedencia del derecho de servidumbre ahí sí ya en el registro público ustedes pueden ver esto es público se puede consultar en la parte de abajo dice servidumbre y ya está asignado a estos mismos particulares los socotillos no se venden pues no no se venden se defienden hubieran hecho algo pues cual que se vende nadie dijo que se vendieron los perdieron y mira yo creo que esta es la parte grave investigamos porque primero la relación familiar del alcalde Barragán con los dos principales coporpietarios debo decir que no es cercana pero si en un tercer y cuarto grado hasta el quinto grado así lo dice pero a ver lo más suspicaz de todo esto amigos es uno de los copropietarios si tiene una parte menor José Ramón Macías Vázquez pudimos investigar primera cosa es alcalde es amigo personal del alcalde Barragán ya bajaron las fotos pero pues para eso existen los medios digitales conviven y trabajan conviven y viajan juntos aquí están ellos en algunas fiestas departiendo y estos que no me digan que no conocían son los que se quedaron con uno de los pulmones de la ciudad y todavía más grave este personaje José Ramón Macías Vázquez en el 2021 ¿qué creen? pues candidato de Morena son correligionarios son del mismo proyecto nada más allá en la zona de la Ciénega en Poncitlán primero de alcalde hoy va aparece en la síndico en la planilla también del mismo municipio y a estas personas a estas que descuidó el municipio se les entregó el patrimonio de todos los zapotlenses entonces lo que fuimos a presentar hoy en la fiscalía para redondear esta idea pues es la posibilidad de la comisión probable de varios delitos pero por lo pronto el que sí fuimos a denunciar es la omisión de la síndico municipal Magali Casillas porque ella sí por ley ahí está claramente su responsabilidad como servidores públicos y está configurado el haber sido omisa causó un daño patrimonial al municipio y será la fiscalía anticorrupción la que le dé seguimiento la que los mande comparecer a ellas y al alcalde con licencia pues para que aporten pruebas y digan lo que tenga que decir en su defensa lo que sí es una realidad es lo que estamos mostrando ahorita la verdad es que no se vendieron los ocotillos si el día de hoy voy puedes entrar están queriendo hoy hacer una campaña de aquí estoy ¿dónde están vendidos? pues no están vendidos están perdidos 10 hectáreas que hoy ya están escrituradas a favor de estos cuatro particulares y lo más grave la servidumbre de paso perdida también en el momento en que el particular decida cerrar adiós parque los ocotillos claro a lo mejor se puede entrar ya por la parte de arriba vamos a tener que hacer un teleférico buscar una alternativa quizá rodear por otro lado pero en ese acceso que era el natural el pulmón de la ciudad ahí está y es por la negligencia de las autoridades que hoy aspiran otro cargo público pero se te ha olvidado mencionar que aparte de lo perdido el municipio tuvo que pagar 100 mil pesos no hombre es que ese es ese es como la cerecita del pastel cuando hablas de la incapacidad para estar al frente de un municipio por eso lo hemos venido diciendo gobernar una ciudad como Zapotlán ya de repente no es para cualquiera pero ahí yo creo que no es un tema de incapacidad yo sí puedo decir la conozco a Magali Casillas por años coincidimos en el servicio público yo no encuentro otra cosa verdad Milton se los digo respetuosamente que negligentemente o quizá por algún encargo en particular fueron omisos para que estas personas es imposible que un juicio de este tipo en donde tienes un departamento jurídico que todos los días recibe notificaciones alguien los debió haber notificado alguien les debió haber recibido la demanda a este particular y si no contestas esas son las consecuencias y yo creo que no lo hicieron por falta de capacidad creo que hay una negligencia muy clara cuando ves que están al pendiente de otras denuncias que ellos han hecho y que están al día al día pegados y buscándole sí claro los juicios laborales todos los días nos dan un informe de la concesión y en qué va les han dado en términos jurídicos así se dice los han bateado de todas las instancias prácticamente hoy recurrieron a un tribunal administrativo porque ellos sabían que no se podía y en eso sí están muy al pendiente qué casualidad que en esto no supieron y efectivamente ya no lo comenté como si no fuera suficiente haber perdido el patrimonio de todos los zapotlenses pues ahora resulta que hasta la propia autoridad judicial nos obliga a pagar los gastos y costos del juicio que me parece pues todavía una burla una ofensa mayor a la gente de Zapotlán 100 mil pesos 100 mil pesos pero que son no los 100 mil pesos son los 100 mil pesos de la ignominia de sentirnos despojados de que alguien debió haber hecho su trabajo y de que aparte de que no lo hicieron que nos quitaron primero las 10 hectáreas que nos quitaron ahora las otras dos de la excedencia del la parte del ingreso este del derecho de servidumbre aparte de todo eso hombre pues ahora tenemos que pagar hasta por haber perdido el patrimonio del municipio de verdad yo lo digo con mucho respeto a los dos personas que señalamos el día de hoy que sigan la campaña no hay problema que le sigan adelante pero que ojalá en cada casa que toquen en cada meeting en las noches cuando se paran a hablar ya no pidan el voto de la gente que le pidan perdón a la gente de Zapotlán que le pidan una disculpa pública por lo que hoy hicieron con el patrimonio de todos los zapotlenses va a quedar en la historia podrá pasar lo que sea con lo que venga en el juicio vamos a hacer acciones legales por supuesto pero ahí quedó ya esa mancha en la historia de cómo una autoridad municipal puede ir en contra del interés de los zapotlenses y aquí está cada una de las pruebas por cierto porque en esto todo mundo le busca el expediente es público infórmense la ciudadanía está en el poder judicial ahí están los números de expedientes ustedes pueden ingresar obviamente están tachados los nombres por el tema de derecho de protección de datos pero es el juicio nosotros obtuvimos nosotros obtuvimos información ahí están los particulares quienes lo promovieron y que bueno finalmente la ciudadanía tome una decisión en manos de ellos está el proceso electoral el que viene uno va para candidato otro compite contra tu servidor ustedes decían y el otro de síndico por cierto a ver las últimas dos cosas ¿ya se perdió? ¿ya no hay marcha atrás? es sentencia firme como nos dicen no soy abogado pero por ahí siempre tenemos gente pero aparte ya está en el registro público de la propiedad a favor de un particular obviamente para no distraer un poco aquí tenemos algún par de recursos legales que nos han dicho que vamos a tratar de implementar pero a ver yo sí mejor haré un llamado a estos particulares a los que están siendo señalados que le regresen a la gente de Zapotlán vamos a hacer un amparo colectivo vamos a buscar firmas de la ciudadanía y le vamos a pedir apegando al último reducto de calidad moral que pudiera tener alguien que sabe que se hizo en contubernio con una autoridad que se hizo con dolo que se hizo siendo omiso desde cualquier lado porque hablamos mucho del ayuntamiento pero pues en todos lados hubo alguien que dejó de hacer lo que tenía que hacer fue el juicio muy rápido el juicio más rápido de la historia para despojar a la gente de Zapotlán apelo a eso a que ojalá exista todavía por ahí un reducto de dignidad un reducto de honestidad y que esos particulares es más ni cuenta nos damos que donen a favor del municipio esto que era de todos los zapotlenses ojalá ojalá estos que lo promovieron hoy sean los emisarios para decirles ¿sabes qué? el tema ya lo sabe todo Zapotlán pensaban que no nos íbamos a dar cuenta de hecho eso le apostaron a eso le apostaron en el poder judicial hoy las carpetas parece que ya no están que hicimos obtener copia del expediente y ya no están pues están tratando de cubrir muchas cosas y hoy lo que hay que hacer es valientes para venir aquí y denunciar ese daño al patrimonio vamos a hacer acciones algunas nos las reservamos pero la otra es apelar a eso a un reducto todavía de tantita honestidad de tantita solidaridad con la gente de Zapotlán y que nos regresen lo que era de nosotros y de la fiscalía de la denuncia ¿cuándo podremos saber resultados? hay procedimientos también no quiero como acelerar ahí hay un ¿cuánto tiempo? no, no quiero porque dependen inclusive de tiempos judiciales que de repente nosotros sabemos obviamente nos interesa que pronto podamos tener noticias sobre esto y que se llame a quien se tenga que llamar para que rinda cuenta sobre esto que estamos señalando si ellos dicen que todo esto que está en las páginas del poder de la judicatura perdón que están en el registro público de la propiedad que consta en los juzgados sobre cómo se llevó el juicio no es cierto pues que nos digan que no es cierto y que nos digan qué fue lo que pasó la verdad es clara perdieron el patrimonio del municipio y lo hicieron con dolo porque yo sí puedo presumir que había un interés en particular ya que así sucediera y sobre todo que cualquier persona pueda acceder a estos documentos insisto no nos crean a mí se vale pues pueden desconfiar esto es política y pueden pensar de hecho yo bajo los expedientes ya los tienes tú ya los tengo de ahí los bajamos desde la primera vez que lo mencionaron pues fue nomás buscarlos bueno Ejino el tiempo se nos agota gracias un último mensaje invitar Pablo Lemus mañana martes 21 4 y media 5 y media de la tarde perdón vuelvo a rectificar en el gimnasio Aquiles Córdoba en frente al CUSUR un cierre espectacular con compromisos muy claros para el futuro de la ciudad que el Pablo Lemus sea gobernador de este estado y que la gente nos dé la confianza aquí en Zapotlán equivalen 3 y 6 años muy buenos para nuestra ciudad en materia de infraestructura ojalá nos puedan acompañar y poder refrendar este compromiso que tiene Pablo con todos los zapotlenses y particularmente con la gente de nuestra ciudad perfecto pues muchísimas gracias Higinio y gracias a todo el auditorio por haber estado aquí al pendiente con nosotros nos vemos hasta la próxima gracias ¡Gracias!